bueno aquí estamos el viento nos ha castigado plan A midi cerrado plan B Gran Montes cerrado pero como somos gente con recursos pues Currito ha propuesto opción C allá que vamos Currito con esquís nuevos para que se vean bien en la montaña Venga, a ver si nos patrocinan a Black porque si nos puso en la montaña San Juan Y de la montaña Aquí podemos ver la zona por donde discurre la subida y la cima ahí. Llegamos ya 1250 metros positivos y nos quedan unos 450 o algo así. Dos horas y media de subida, muy buen ritmo. Q1 e 2 vez una TEMit coûteras TEMIT SUPER MEDI ¡Suscríbete! 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 ¡No es una grieta ahí! ¡Ya, ya, sí, por eso me me muy ajecha un poco! Es mes que no agarras eso, vão escro indemnizadas... ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un rubau el rubau de aquí Esto me recuerda muchísimo a los lugares de Maricierta, ¿te acuerdas? Vale, ya, ya Aquí está Curro Peleándose con sus esquís De 500 euros Haciendo un Farmer Ski Curro en la famosa sección del afilador Dile al de la tienda Bueno Pues aquí acaba La excursión del día 1 La excursión del día 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!